No sabía con quién te estaba metiendo, con el super yo frío Tengo una fuerza extraña ¿Quién eres tú? Ja, 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 eres un enano, yo soy tu archi enemigo Seré enano pero soy muy fuerte A ver, ¿quién eras tú? Hay una pregunta, los productores no me han puesto nombre Pero en el próximo capítulo tendré nombre Si no vine a pelear y no a jugar Que comienza Par ¿O no? No Par Dos, tres Marco, no, que yo traigo el muro de todo Maestro, ¿qué hacemos aquí? Jeffrey, debes recuperar tu fuerza, ese enemigo poderoso te la quitó Ah, ahora sí voy a poder recargar toda mi fuerza Maestro, del menú mágico, ¿cuál debo coger? Jeffrey, tienes que coger la hamburguesa con queso Muy bien, voy a coger la hamburguesa con queso Mmm, que rico maestro, la cajita mágica me está dando una fuerza Lento poderoso Que rico, Jeffrey, dame un poquito, no seas malito Maestro me hubiera dicho antes, ahora es hora que me vaya a otro lugar Ya vine súper recargado Bueno, pero ahora sí, no podemos pelear Porque vamos a destruir toda la tierra Tenemos que teletransportarnos Ahora vas a conocer el Whippity Eso para que aprendas que no te debes meter con un superhéroe como Super Jeffrey Eso es lo que él cree Deja que la productora me ponga en el nombre y me atifas ¿Dónde estoy? Ah, ya sé, estoy en área del Plequi del Burger King Bueno, a lo que vine, a recobrar mi fuerza Mmm, que bien que maestro me está aquí como siempre manda velando Mmm, chiquiborronitas son lo mejor que hay en el Burger King Ya terminé, ahora me voy a mi cama a dormir Ay, estoy cansado Qué raro que el maestro no venía a molestarme como siempre lo hace Mmm, de ese que anda con una parita, ¿no? Maestro Pícaro, ¿no? Mmm, mmm, a ese Jeffrey que le pasa No me respeta, deja que lo vea Este enemigo me tiene atrapado Debo salir de aquí Deja de pensar locuras Vamos a ver si tu Super Jeffrey te salvará Mmm, 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 mmm Maestro, usted bien. Ah, ya sé. A través del sueño le diré que estoy en peligro. Sí, sí, sí. Es una buena idea. Soy un héroe y vine a destruir toda la maldad. Ay, Super Jeff. No, no, no. No es para tanto, niños. Super Jeffery, yo quiero ser como tú. Tienes que hacer todo lo posible. Ay, como tengo fans. Colegiales y colegiales. Y eso, y discúlpame por interrumpir tu sueño. Maestro, está en la sopa. Lo único que estoy con mis fans. Jeffery, estoy secuestrado por un archienemigo. ¿Cómo así? Jeffery, me raptó un enemigo y quiere hacerte daño. Debes de tener cuidado con él. Es muy peligroso. Jeffery, él no me ha alimentado. Debes entrenar y prepararte. Porque este enemigo es muy poderoso. Quiere destruirte. Dígame, ¿quién es el enemigo, maestro? Oh, no. Jeffery, me están buscando. Tengo que irme. Maestro, maestro. Me entré tan peligro. Y ahora, ¿quién es mi enemigo? ¿Y por qué se metió con mi maestro? Maestro, maestro. Yo hice lo posible para poder rescatarlo. Pero por donde empiezo su panorama es grande. Ah, ese enemigo me lo va a pagar. Va a conocer como es Super Jeffery. Ya veremos de qué está hecho tu superhéroe. Voy a entrenar para poder derrotar a mi enemigo. Y ustedes presten atención en casa. Ahora van a conocer mis poderes. Ahora, la rayocornia. La metralladora. La bola de boliche. Y ahora es mi última arma secreta. El Kiki Combat. ¡Vamos! ¡Vamos!